Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida a mi canal Como podéis suponer por el nombre del canal, mi nombre es Puri Díaz Uso el mismo nombre que el que le puse al canal, ¿vale? Dentro de este canal podrás encontrar, organizados por listas de reproducción Los temas que voy a deciros a continuación Tenéis todo tipo de manualidades, DIY, tutoriales, paso a paso de cómo se hacen De temas de scrapbooking, temas de reciclaje, labores y muchas más cosas que no os podéis ni imaginar A continuación os iré poniendo imágenes ¡Gracias! 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 Temas de salud, de belleza, de decoración y todo tipo de cosas para nuestro hogar, ¿vale? A continuación os dejo también alguna imagen Contamos también en el canal con hauls de compras de todo tipo Desde compras de manualidades, compras para el hogar, compras de todo tipo, ¿vale? Todas las cositas que voy comprando que os pueda dar ideas a vosotros o que os interesen Que me lo digáis por mensajitos o lo que sea, pues haré hauls, ¿vale? También otro tema que tratamos en el canal es de las plantas de mi jardín Está basado en un blog que tengo de plantas y de mi jardín, ¿vale? Os dejaré en la cajita de información los links a todos los blogs que tienen que ver con los temas de este canal, ¿vale? Aquí serían plantas, flores, tutoriales para hacer cositas para el jardín, reciclando o no, o sin reciclar Y para el huerto también Y también relacionado con lo que es la naturaleza que me rodea, ¿vale? Tenemos también, tengo también una sección, ya os digo que están divididas en listas de reproducción Del tema kéfir, ¿vale? También os dejaré el blog, si no sabéis lo que es el kéfir, en el blog podéis encontrarlo Bien Aparte tenemos otro tema que os comparto Que os quiero compartir para que sepáis más cosas de mí Y es mi trabajo, yo soy mariscadora Entonces tengo un blog que se llama Diario de una mariscadora Donde cuento las experiencias diarias de mi trabajo, ¿vale? Donde también en esa misma sección o canal de reproducción Os voy a ir enseñando, os enseño en vídeos lo que es mi pueblo, ¿vale? No os cuento más para que lo veáis Bien, pues Por último Como agradecimiento a todos los suscriptores Y a todos los amigos y amigas De mi canal y de mis blogs Pues he guardado esta sección Que es muy especial para mí A mí me gustaría regalaros a todos algo Porque a mí siempre me aportáis cosas Donde yo voy aprendiendo No siempre los comentarios son positivos Yo si es un comentario constructivo Incluso lo agradezco En mi canal, ¿vale? Lo que no me gustan son los comentarios que ofenden Los ofensivos esos sí que no Pero comentarios constructivos Que me digan Mira, te has equivocado en esto Has hecho esto mal Yo los agradezco en el alma Por lo tanto a mí me gustaría haceros un regalo a cada uno O a cada una Pero sabéis que esto es imposible Pues bien Pues hice esta sección, ¿vale? Para hacer regalitos digitales Eso sí Eso sí pueden ser para cada uno O cada una Y también para hacer sorteos o concursos, ¿vale? Tenemos esa sección Bueno, pues Eso es todo el contenido De que creo que no es poco Y quiero daros las gracias a todos y a todas Por vuestra visita Seáis suscriptores o no lo seáis Muchas gracias Chao, chao Y ya estáis suscriptores o no lo seáis Y ya estáis suscriptores o no lo seáis